Jajajaja Ave Maria mami Que rica tu te ves cuando te mueves Y ahora cuando te muevas mas Complicante, pero el bañero sube Cariñito baby Y ese sudor Yo te lo saco con la lenguita nomas Jajajaja Ya tu sabes subiendo cada entrevista En el programa de radio, tu espacio Y nada, ya tu sabes, vamos a ver que pasa Lo espero el viernes Bueno mi gente, estoy aquí Ya me faltan varios minutos para que me entrevisten Me preguntan que si estoy nervioso No, 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 yo no estoy nervioso Yo nací para esto, y tu sabes recordando que El viernes 20 de abril Estaré junto a la banda ganadora del Grammy Latino Pela Nova, y tu sabes este servidor Jazz y sus amigos Sofi Martínez También va a estar con nosotros Y con una sorpresa especial, Robert Le refiero con Flow, también va a estar yo Melody Maker acompañando mentalima Y las nenas sexys también me acompañan Eso nos falta, si, un beso y un abrazo Seguimos, ya tu sabes Acuaparando el futuro de la música Bye bye Y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde Recuerden que Silvia's Hate Club Beauty Salon resalta la belleza que llevan dentro Y bueno pues estamos ya aquí con Jazz Jazz que tal, como te encuentras? Sabroso, eh Un orgullo estar con ustedes compartiendo esta tarde aquí bien chévere Bien humilde como siempre verdad es Así es Todo un personaje esta tarde aquí en el programa Transpacio Dinos que novedades tenemos para este fin de semana Pues fíjate tengo como siempre Como ustedes dicen Me hizo algo así como un desmario En Puerto Rico también lo decimos No, pero es un show bien variado Va a haber mucha música nueva Este Va a haber bailarinas también sexy Para que pues, para los hombres también Miren, también voy a tener dos compañeros míos Una mujer y un hombre Que van a estar interactuando conmigo en un par de ocasiones también Una de ellas es Sophie Martínez Y otra se llama Loguero con Flo Y muchas cosas nuevas y sabrosas sobre todo Y recuerden que el concierto es este viernes ya 20 de abril en el Eagles Club Y bueno pues Jazz va a ser uno de los invitados Para abrir el concierto de Belanova Que tal, que onda con esa experiencia? Fíjate mira, yo antes de llegar a mi Boki Hace unos un año y medio atrás que llegué aquí Este, yo era fanático soy Fanático de Belanova Siempre la veía por televisión en Puerto Rico Y en verdad que es un poco este Emocionante para mí O me da hasta cosquillitas en esto Como compartir con ellos Porque en verdad son tremendos músicos Me, me emociono como digo los nene Y a tremendos compositores también La chava, ¿no? compone mucha música No solamente para, para ellos Sino también para otros este, artistas Al chance de ahí pues le agarras una canción O puedes hacer una canción con él ¿Qué experiencia sería hacer un grupo con ella? Fíjate, me... Me quedé sin palabras Pero hay una canción de ella que sacó Últimamente con influencias de mariachi Que se llama Hasta el final Hasta el final Que si ella se pone y me dice Vamos a cantar la dúo Yo me hace la canción desde el principio a los pies Le hago la armonía, le hago todo y... Cántame algo Espera, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Quieres cambiar algo de esa canción? ¿Con la voz de ella o la voz mía? Con la voz tu hija Dice... Tú sabes que te quiero Con todo el corazón ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso es bonito, señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Esa canción! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Vale a tomar! ¡Pero bueno! ¡De verdad que eso es siempre un gusto tenerte! Estás haciendo mucha música nueva también Pero para que la gente te conozca Por favorcito, dinos dónde pueden escuchar tu música Dónde pueden estar en contacto contigo Para que pues igual también ya vayan conociendo Qué es lo que van a ver el viernes Fíjate, les presento aquí a uno de mis manejadores Porque yo soy medio tonto en esas cosas Y él es más profesional en esas cosas que yo Bueno, buenas noches mi Boogie Al mundo que escucha aquí El ritmo y a tu espacio Gracias por la oportunidad Primero que le han dado a mi artista de jazz A abrir el concierto de Veranova Y pueden conseguir más música de él fácilmente En Facebook se está posteando muchas cosas Últimamente de nosotros Ok, en Facebook siempre lo buscan por Nelson Jazz Díaz O buscan a Joe de Melody Michael Que no estuvo con nosotros porque estaba en el estudio Así produciendo una música O aquí al caballero rockero con Flo Donde empezamos el grupo de Real Deal Music Y estamos gracias a Dios arropando el web Y tenemos un tema de jazz Que en el día, hace dos días en Uruguay Pegó en una fiesta de debut Junto a Sophie Martínez Que es quien va a estar ahí acompañándonos Abriéndole a Veranova Que es tremenda cumbia Una cumbia urbana La diva de la cumbia urbana Que va a estar allí con nosotros junto a Jazz Jazz quiere mucho que ofrecerle al público Así que nos buscan por ahí Que nos van a encontrar ¡Uepa! Así es, Jazz Bueno, pues entonces Nos vamos a ver el viernes Seguro que sí Muchas sorpresas como todo Como siempre, ¿no? Eres muy camaleónico, ¿verdad? Sí Como, eh, Popito Usted estaba diciendo ahorita un break Como siempre Más lindo que una mujer Señores, comprobado Más lindo que una mujer ¡Este viernes! Bueno, no puede Tal vez no seas más lindo Pero más validoso que una mujer Sí, sí ¡Miren! ¡Miren! ¡Pero a esa dama que están viendo esto! ¡Se entiende, señores! Sí Fija y se entiende Exactamente Antes Bueno, antes que nos vayamos Y perdona que nos interrumpa Hay mucha gente que hay que agradecerle El crecimiento que tiene Jazz Jazz, ¿acuerdas? De Crazy Flow A esa gente que nos están viendo Latin Parcos de Argentina también A toda esa gente de Crazy Flow Los urbanos de Chile Los de Argentina Los muchachos que nos están dando el apoyo Todo Suramérica Pronto vamos a estar por allá en Colombia Gracias por el apoyo Ustedes Las Radio Show Broadcasting Porque, pues Vamos a hacerle llegar Unos invitados de promoción Tu espacio Dándole apoyo a Real View Music A Jazz Así que seguimos Seguimos con ustedes Y a ustedes son los jefes Muchísimas gracias Jazz Por haber venido a acompañarnos El día de hoy El viernes vamos a descubrir Si es cierto Que es más guapo Que es un juguero más vaniloso O sin costillas Todo eso lo estaremos viendo Este viernes Sí Velanova Los dejamos con Velanova Esto es hasta el final La canción favorita de Jazz Yeah Y nuevamente gracias por haber venido con nosotros No le cambien Regresamos en un momentito Bye